La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha concedido durante su actual periodo de sesiones, celebrado en la capital de Gambia, Banjul, el Estatuto de Miembro Observador de la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 3198 relativo a la concesión de Estatuto de Observador. La presidenta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Pansani Tlacula, felicitó en nombre de la Comisión y todos sus miembros a la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos y expresó su preocupación por lo que está sucediendo en los territorios ocupados e hizo hincapié en que la Comisión Africana seguirá observando la situación en el marco de su jurisdicción como un componente esencial de la Unión Africana. El presidente de la organización saharaui, Obosar Klehisen, había presentado un expediente y un informe sobre la creación de CONASADAH con los objetivos y componentes contenidos en su decreto de constitución y de conformidad con los principios de París relativos a las instituciones nacionales de derechos humanos, además de un resumen de las actividades nacionales e internacionales de la Comisión desde su reciente creación. Se centró además en la situación excepcional de la República Saharaui debido a la ocupación marroquí de parte de su territorio, además de las actuales violaciones cometidas por Marruecos en flagrante violación de los convenios internacionales pertinentes. La Comisión Nacional para la Protección de los Derechos Humanos considera que este paso es un nuevo logro para la República Saharaui y su fortalecimiento en la Unión Africana y contribuirá a fomentar el papel de la organización con mecanismos continentales e internacionales pertinentes en prodefensa y promoción de los derechos humanos y las libertades. La Comisión Nacional para la Protección de los Derechos Humanos